Nosotros esperamos que la Presidenta de Achele el día de mañana en su cuenta pública al país del 21 de mayo hable de reformas porque nosotros somos pro-reformas pero reformas con responsabilidad y eso nos preocupa como amplitud porque todas las reformas tienen que ser planteadas con gran responsabilidad responsabilidad fiscal, responsabilidad administrativa y responsabilidad política. En cuanto a la reforma tributaria tenemos la esperanza en amplitud ya que hemos dicho que per se no nos negamos a la reforma tributaria que en el Senado el Gobierno acoja los planteamientos que hemos hecho para realmente respaldar a la clase media y para que esta recaudación tributaria se haga a favor de la clase media y no en contra de la clase media y de las pymes como se ha hecho hasta el día de hoy. Por esa razón esperamos que todas las reformas que anuncie la Presidenta de Achele el día de mañana sean reformas hechas con gran responsabilidad.